Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal Hoy es jueves, jueves 15 de junio Son las 7 menos cuarto de la tarde No tenía pensado grabar ningún vídeo, pero hoy han abierto Un bonaria en frente del Lupa Cerca de lo que es mi casa Es un bonaria muy chiquitín, como una especie de tienda de barrio Pero que tiene como un supermercado muy mini Muy mini tipo tienda de barrio Hemos ido a ver lo que había, hemos ido Porque me hacía falta yogur griego, básicamente Porque se me habían acabado los yogures Ya sabéis que yo me llevo para el almuerzo o merienda en el trabajo Yogur griego, entonces he querido, ya que estaba abierto Vamos a ver, y es verdad que no había mucha gente Entonces os voy a enseñar a mini compras No me sé los precios, porque he ido cogiendo el tun 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 Y mi mano ha cogido otras tantas cosas y no me sé los precios Entonces, he cogido los yogures griegos De la marca de Bonaria Bonaria es una cadena de submercados de origen catalán Si no me equivoco El yogur griego natural Y mi hermana ha cogido el de sabor limón ¿No? Sí Y el de sabor fres Que si ves esto parece las gelatinas Pero no, es yogur Luego se ha cogido también un zumo De naranja Han cogido también murritos de más de estos congelados Que tenían, esto sí que me acuerdo del precio Si no me equivoco eran 2,20 El paquetito de 250 gramos No, 2 euros 2 euros Luego ha cogido sardinas Esto sí que no me sé el precio Porque ya te digo, no las he visto yo En aceite de oliva Que a estos les gustan mucho También de su marca Hemos cogido estos espárragos Que eran 1,50 Si no me equivoco Estos así, chiquitines Que a mí me gustan así Aún me gustan más finos que estos Pero bueno No había otra cosa También se ha cogido unas rosquilletas ¿Rosquillas? No sé por qué Ha separado Para mi padre hemos cogido este melón No me fijan el precio Pero a mi padre le gusta muchísimo Este tipo de melón El melón galia Además es de origen España Y dice que es el que más le gusta Y luego el bonaria Se caracteriza porque tiene muy buena carne Aunque viene empaquetada Es muy buena carne Porque es de sus propias granjas o ganaderías De que tiene muy buena fruta Porque casi toda viene de la zona de Lérida Casi toda No toda obviamente Porque hay cosas que no se pueden cultivar allí Como pasa en otros sitios Y luego tienen platos ya cocinados Que tampoco están mal de precio Por si un día vas con prisas Ya vienen hechos Entonces yo que sigo amar De minutos cotidianos Que muchas veces compraba Sobre todo habitas para su papá O cosas ya hechas En un momento que tiene prisa Y no me han parecido mal de precio Por ejemplo Tenéis esta ensalada de pasta Que es para una persona Que cuesta 1,64 Y por lo que veo Lleva cangrejo Lleva jamón yor Lleva un poquito de pimiento rojo Maíz Y espirales Y aceitunas Está bastante bien Para una persona Luego a mi hermano Se le ha antojado esto Que es un trasero de pollo asado Con patatas y champiñones Tiene muy buena pinta Tiene su jugo Mar lo ha comprado varias veces Dice que estaba muy bueno 2,77 Oye Si miramos al precio Que está el pollo Y las patatas Y todo Lo tienes que hacer y tal En proporción más o menos Creo que saldría igual Y está bien de precio Y luego estaba Esto que costaba 1,70 Eso sí que me he fijado Porque también había Un arroz negro Que costaba 1,55 Me ha sorprendido Es una paella marinera Que lleva su gambita Mejillón Una mejita Oye Está bien Son 270 gramos Que es una ración perfecta Para uno Una persona O lo que coma un poquito Y nada Está bien Esas han sido Mis compras Semonarias Y como yo estaba Enfrente Y soy muy inquisita Y como mucho jamón Pues ya me he pasado A El lupa Es que justo Es lo que te digo Como cruzando Paso cebra Literal Entonces me he pasado A lupa Más jamón Para tener para este fin de semana Porque mañana yo como Con mis compañías de trabajo Pero Bueno Para tener para cenas O para desayuno Y desayuno Todos los días Tostada De pan Que me hago yo Tanto de harina de almendra Como de harina de semillas De girasol Que compré por Amazon Otro día También tengo harina De coco Que es coco La cascara del coco Diríamos Por así decirlo Molida Entonces esas están aptas En la nueva alimentación Entonces me hago yo el pan Como ya os dije en un vídeo Pero pues eso Tostada de ese pan Con queso Y con jamón Y tengo Pero es que esto es un vicio O pues para Cenar Ayer cendré Dos lonchas de queso Y jamón O sea que depende Me gusta tener Además lo dejo fuera Porque me gusta que Que esté en su A temperatura ambiente El jamón hará muchísimo más A temperatura ambiente Que en nevera Para mi gusto Y Se seca un poquito más Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Soy adicta Y no pasó hambre Ya os dije Haré un balance De la nueva alimentación Cuando haga un mes El mes lo hago El 23 de junio Ya queda poquito Para hacer ese vídeo Os iré informando De todo De lo que ha supuesto Para mí De si veo cambios De si no Todo De cómo la he llevado Si es fácil La llevar fuera de casa Y etc Eso ya lo haremos El día 23 Si Dios quiere Y nada Me voy a poner a hacer La cena Que le estoy sacando Un partidazo Tremendo A la airfryer Porque Bueno El otro día Metí el brócoli Tal cual lavé Arbolitos de brócoli No muy grandes Lo lavé Le eché un poquito De aceite de liba Y especias Y muy poquito Creo que fue Una cucharada De aceite de nebano Y luego Que se maturase bien Lo metí en la frayadora De aire Y Buah Me hacen patatas De crujiente Buenísimo No había probado El brócoli así Está divino Los trigueros También lo meten En la frayadora De aire Están buenísimos Ahí hago también La laseña Que hago con calabacín O sea Con láminas de calabacín En vez de con láminas de pasta O sea El pan O sea Las tostades por la mañana O sea Es que le estoy sacando Fuego Y disculpad Los pelos Porque entendéis que Estamos a 32 grados Yo trabajo de mañanas Yo me hago el pelo todos los días Pero entre la cofia Lo que sudo en el trabajo Lo que sudo en la calle Es horrible Pero bueno Tenía que traeros este vídeo De mis primeras Compras en Monaria No descarto yo algún día más Está bien Porque sé que abren los domingos Entonces si algún día Te urge Que no me guste Ya comprar los domingos Porque creo que los domingos La gente tiene derecho a descansar Pero bueno Esto es muy relativo Porque también vamos los domingos Y que nuestro descanso A los bares Entonces Es que es muy relativo Pero bueno Tiene cosas cocinadas Tiene cosas ricas Y vamos probando más productos O lo que sea Y ya os diré Que tal su marca Así que Un besito Y nada más como siempre En el próximo vídeo Chao 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 Chao